¿Qué tal fans de Nexus Geekzone? ¿Les gusta el karate? ¡Genial! ¡Únanse a este canal, suscríbanse! Y no sean unas nenitas como Dimitri. Ah, Sammy Kyler, Sammy Miguel, Sammy Robbie, Sammy Miguel de nuevo. La pareja perfecta, ¿no? La pareja que muchos adoran, pero siempre hay algo que los separa. ¿Se dan cuenta de ello? ¿Y si en esta temporada, Hawk se enamora de Sam indirectamente? ¿Y si Sam igual se enamora de Hawk? Bueno, eso vamos a teorizar el día de hoy, así que quédate y teoricemos juntos. Pero antes, te recuerdo que esta es una teoría y nada más. Aclarado esto, iniciemos el video. Pero antes, te invito a seguir nuestra cuenta de Instagram. Para estar más en contacto, te dejo el enlace en la descripción. Hola, yo soy Gamor y los invito al servidor de Discord de Nexus Geekzone, donde podrán entrar algún dojo, escuchar música con amigos y entre muchas cosas más. Les dejaré el link en la descripción. Por otra parte, ya puedes hacerte miembro del canal. Contamos con tres niveles, ve a ver sus beneficios. Ahora sí, iniciemos el video. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Continuamos. Bueno, tendríamos en cuenta que en la temporada 4 de Cobra Kai estarían practicando entre ambos dojos juntos. Pero sí se percataron por las fotos que se filtraron en días pasados, ambos dojos están separados. ¿Pero por qué? Se intuye que ambos practican en diferentes áreas. Bueno, Miguel y Sam podrían seguir juntos, pero con el paso de los entrenamientos, Miguel quiere estar más tiempo con Sam y decide ir a Miyagi-Do por ratos, lo que haría que Hawk se moleste con Miguel. Pero de igual forma, esta molestia no sería solo por eso, sino porque Hawk desarrollaría un enamoramiento por Sam. Dado que ve cómo ella es fuerte y a pesar de todo, perdonó a Hawk después de todo lo que le hizo a ella y sus amigos del Miyagi-Do. Así que teniendo en cuenta esto, veremos cómo inicia. Mientras Miguel y Hawk platican sobre los entrenamientos, Sam siempre va a ver a Miguel y viceversa. Hawk sentiría celos dado que Miguel y Sam siempre logran volver tras todo lo que han pasado. Y bueno, Moon se ha rehusado a volver con Hawk, ya que tiene a alguien más. Hawk sentiría rabia y tristeza y se encontraría solo en el dojo de Miyagi-Do, a lo que Sam lo vería. Y ella se acercaría a hablarle y le diría. Oye, ¿estás bien? A lo que Hawk le diría. No, no estoy nada bien. Solo hago las cosas bien y no logro nada. Todo me sale mal. Sam le diría. Oye, no seas tan rudo contigo. Eres un gran chico. Sí, cometes errores, pero todos los cometemos. No dejes que tu pasado te siga atormentando. Eres más fuerte que eso. Mírate, eres el imponente halcón. El cambio que hiciste fue impresionante. A lo que Hawk le diría. ¿En serio? Parece que a Moon no le interesa nada de lo que he hecho. Hawk. Sam le diría. Moon está con alguien más. Y bueno, si ella se da cuenta de lo fantástico que eres, estoy segura que volverá contigo. Pero si no, deberías buscar a alguien más. Créeme, a veces necesitas salir con otras personas para saber si lo que no sientes es algo verdadero o simplemente una costumbre. Entiendo que Moon fue tu primera novia. Y le tienes mucho cariño. Y bueno, es una gran chica. Pero si no es para ti, lo mejor es que sigas adelante. Hawk le diría. Gracias Sam. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.